Hola compañeros, los FODMAP son carbohidratos de cadena corta que se encuentran en diversos alimentos y pueden causar o intensificar complicaciones gastrointestinales en personas que ya tengan sensibilidad o algún tipo de problema intestinal. En un vídeo anterior os explicaba con mayor profundidad a qué sustancias o tipos de carbohidratos concretos se refiere el término FODMAP y qué características principales hacen que sean dañinos. En este vídeo voy a pasar a explicaros la dieta FODMAP y a mostraros una lista de alimentos FODMAP a eliminar para evitar problemas y alimentos permitidos. Vamos a ello. La dieta FODMAP se basa en la restricción en dos fases de los alimentos que contienen las sustancias FODMAP. Estas son la fase inicial de eliminación y la fase de reintroducción. En la primera fase se restringen los alimentos ricos en FODMAP para permitir la estabilización del sistema digestivo. Duraría varias semanas según cuánto tarden en remitir las molestias y de cada caso. Por esto también resulta importante que quien nos paute este protocolo sea alguien conocedor del tema para evitar desequilibrios nutricionales sabiendo qué alimentos debe restringir. La segunda fase será una fase de reintroducción progresiva de los alimentos con FODMAP, ajustando la velocidad y la cantidad de reintroducción en función de la sensibilidad y la respuesta de cada persona. Se debe ir probando cuál sienta bien y cuál no con este método de descarte, que es un método lento pero no existe todavía otro método para determinar si un alimento con FODMAP nos va a asentar bien o no. Podremos incluir en nuestra alimentación un alimento o una cierta cantidad de algunos alimentos que si toleremos y deberemos eliminar aquellos que nos sienten mal al tratar de reintroducirlos. Para saber qué alimento sea el causante es importante no probar muchos al mismo tiempo durante la reintroducción, de forma que sepas qué has comido antes de que te haya asentado mal y poder descartarlo. En este caso sería posible volver a intentar reintroducir ese alimento pero esta vez en una cantidad menor si es posible y observar la reacción. La buena noticia es que muchas personas toleran cierta cantidad de alimentos con FODMAP y por lo tanto depende de la dosis individual tolerable. La intolerancia a alimentos altos en FODMAP es diferente a otros tipos de intolerancias alimentarias ya que el consumir estos alimentos puede causar irritación cuando una persona tiene un sobrecrecimiento de bacterias intestinales potencialmente nocivas, SIBO, acidez estomacal o algún tipo de infección patógena. Existen listas de alimentos altos y bajos en FODMAP y que por lo tanto tendrán una buena o mala tolerancia en estos casos. A continuación os dejo una lista de alimentos para que podáis valorar vuestro consumo de FODMAP y para saber qué alimentos conviene eliminar o probar su reintroducción. Bien, espero que este tema haya quedado más claro y que tanto la estrategia como la lista os resulten muy útiles. Recordad que será recomendable probar este protocolo o valorar si es necesario intentarlo con supervisión de un profesional conocedor del tema, ya que entre otras razones no todas las complicaciones intestinales tienen por qué tener relación con esto. Muchas gracias por querer aprender conmigo y nos vemos en próximos vídeos.